Muy buenas chavales, bueno, pues un nuevo vídeo para el canal, hasta que estamos en un nuevo vídeo y como veis en el título, pues la nueva ley en el fútbol parece ser que va a cambiar totalmente el fútbol de aquí al año que viene. Va a haber una propuesta del presidente de la UEFA, Ceferín para que los clubes grandes, los clubes estado, sigan siendo ese tipo de clubes y no tengan ningún tipo de problema en este sentido que os voy a comentar ahora. Esta nueva medida perjudicaría a Real Madrid y FC Barcelona, ya que tendrían que ser obligados a ser una sociedad anónima, es decir, que ya no serían, el club ya no sería de los socios, por así decirlo. Luego el fútbol financiero, que es gastar más dinero del que ingresaban, habrá un tope salarial como la Liga, pero que podrá ser usado el 70% de los ingresos para los sueldos. Luego, ¿qué ocurre si sobrepasas el límite salarial? Pues habrá un impuesto de lujos. Cuanto más sobrepasas el límite, el impuesto será mayor, pero es decir, que daría igual que sobrepasasen el límite salarial porque es como si no hubiese, es decir, que son los padres. Luego, les da igual, a esos clubes les da igual porque tienen recursos casi ilimitados para hacer frente a cualquier operación de cualquier jugador, la verdad. Y bueno, se llevaría a cabo esta nueva ley, esta nueva aportación que quiere Zeferín para un fútbol mejor y a lo mejor para los clubes, valga la redundancia, valga la ironía, será el próximo mes en Suiza, pero ya se llevaría a cabo para la próxima temporada, es decir, para la 2022-2023. ¿Qué opino yo como aficionado al fútbol? Bueno, que a ver, sí que es verdad que los clubes Estado, como por ejemplo el PSG, llama mucho más la atención verlo. Sí que es verdad que el PSG, si no fuese el PSG y no jugase en Francia, y fuese otro tipo de equipo, a lo mejor ingresaría muchísimo, muchísimo más, pero la liga francesa yo creo que no la ve nadie. La gente que la ve será, porque ahora mismo a lo mejor la va a retransmitir Ibai y la compró los derechos Gerard Piqué, porque antes no la veía nadie, ni había los derechos comprados en España, o sea que imaginaros el interés que tenía esa liga. Pero sí que puedes llegar a entender que está bien, porque el fútbol quieras o no es un negocio, pero sí que es verdad que los clubes pequeños se ha quedado un poco atrás y debería ser un poco más justo y que hubiese un poco más de balanza entre los clubes grandes y los clubes pequeños en el sentido de gastar. No digo que un club grande gaste lo mismo que uno pequeño, porque eso es imposible. Tienen muchos más ingresos y ganan muchísimo más dinero por marketing y todo esto, pero por lo menos que haya un poco de igualdad en el sentido de poder gastar. Que por ejemplo, un equipo de segunda, casi a lo mejor el presupuesto de un equipo de segunda no lo cobra un jugador del PSG a lo mejor en 10 años. En plan, no en 10 años, sino que en plan el sueldo, el presupuesto a lo mejor de un equipo de segunda división española, en el presupuesto a lo mejor es lo que cobra un jugador del PSG a lo mejor en una semana o en menos. Entonces no sé, un poco más de igualdad, pero bueno, sí que es verdad que el fútbol ya se está volviendo una mafia, porque viendo lo que le puede llegar a pasar a clubes como Real Madrid y futbol clubes que ya tienen más de 100 años de historia, que son los clubes más grandes de la historia del fútbol, que se puedan ver obligados a ser una sociedad anónima por culpa de los clubes estables, los clubes de jeques, pues no me parece muy normal, pero bueno. Decidme en los comentarios si os quedo que opinéis sobre esto y que os parece también que los clubes, tipo como los que dije anteriormente, pues que ya no sean de los socios. ¿Qué podría ocurrir con eso? Chao.